La nueva política de Instagram dice lo siguiente Van a grabarnos y analizarnos con la cámara de nuestro teléfono Van a estudiar lo que vemos en la pantalla y diagnosticarán nuestras reacciones faciales Esto no es conspiración, lo pueden ir a comprobar Ya, esta es la mejor forma, señores de protegernos en contra de que el gobierno o bueno, Facebook junto con el gobierno y Instagram nos espíen Esto protege las cámaras principalmente y también la radiación de 5G Tú sabes que no hemos hablado mucho de eso pero eso viene por la primera semana del 2021 No, señores, esto es falso, señores En verdad, en verdad ya yo he hecho varios videos de que Instagram es falso lo que alegan que te está haciendo de que pueden acceder a tu cámara para cualquier aplicación Todo eso es mentira Ahora, si usted quiere usar Instagram y usted no le quiere dar acceso ¿Ok? Este video no es solamente de relajo, no Si usted quiere usar Instagram Vamos a enseñarle un pequeño tutorial como en iOS y en Android como evitar de que las aplicaciones accedan a la cámara Eso es fácil Usted va a ir a Settings en iOS Primero le voy a mostrar en iOS Va a buscar aquí Privacidad Y aquí usted va a ver cada función del teléfono Y si usted le da usted ve qué aplicaciones tienen ese permiso Por ejemplo, usted ve fotos Cámara, micrófono Entonces, si tú le das aquí tú te vas a dar cuenta aquí qué aplicaciones tienen acceso en tu teléfono al micrófono o la cámara Por ejemplo, si yo vengo aquí y le doy a Instagram le quito la cámara cuando ingreso a Instagram Instagram no tendrá acceso a la cámara me pide ahí que le quite o sea, que le dé el permiso De esa manera Instagram no puede acceder a la cámara Si usted, no sé quiere que Instagram no acceda al micrófono digamos que usted crea entonces va a bozada, ¿verdad? Usted le da aquí y le desactiva el micrófono Ya Instagram no va a poder escuchar lo que usted está diciendo no va a poder darle seguimiento Eso que dicen de que Instagram puede escuchar lo que tú hablas en otras aplicaciones es totalmente mentira ¿Ok? Aquí tú tienes todo el control También se puede hacer en Android Ay, Dios mío, espérate Usted va a ir a Settings también, Ajustes y va a buscar Privacidad Es lo mismo En Privacidad Aquí tú ves que dice Permission Management Manager o manejador de permisos Y aquí tú vas a ver básicamente lo mismo Un poquito más feo porque no tiene los logos que tú usas Pero Cámaras 44 cámaras 44 aplicaciones tienen acceso a la cámara Yo puedo venir aquí y quitarle acceso a la cámara o al micrófono que yo quiera No de esta manera No lo haga de esta manera De esta manera estúpida es y para buscar like Pero aquí básicamente acceso al micrófono Ah Que yo no confío en el sistema operativo Bueno Pues no use el teléfono entonces porque imagínate Además Si usted sabe algo Sabe que tanto iOS y Android son totalmente diferentes a Facebook No van a trabajar en conjunto No trabajan en conjunto Así que no sucede de esta manera Ojo hasta iOS Está llegando hasta a informarte en dado caso de que una aplicación de esta quiera hacerte tracking Eso es otro video que yo lo hice lo voy a dejar aquí debajo Pero no lo haga con estas estupideces Hay una forma tecnológica de tú quitarle el acceso Una forma técnica ¿Me entiendes? No somos aquí de un campo arcaico No, 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 no Hay formas técnicas de cómo tú quitarle el acceso a esas apps en dado caso de que tú no sé estés asustado no tienes que borrar la aplicación no tienes que dejarme de seguir Sígueme en Instagram para más detalles Esto ha sido todo sígueme aquí también en YouTube para mantenerse informado y no andar creyendo disparate que gente se inventa Esto ha sido todo por este video Marciano Tech cierra sección Si me está viendo en Facebook dame follow que lo vamos a mantener informado lo vamos a ver lo vamos a ver